Agradecemos la presencia de la ministra en este encuentro científico. Agradecemos la presencia de la ministra. Agradecemos la presencia de la ministra. Muy buenos días. Es un gusto estar aquí en Santiago en este Congreso de Futuro. Y quiero hablar con ustedes respecto del tema de los costos del cambio climático. Uno de los rasgos fundamentales de la especie humana es su capacidad de diseñar, de intervenir el placer, de intervenir el gusto. Muchos de esos placeres están amenazados hoy en día por la trayectoria del calentamiento global, por la trayectoria del cambio ambiental. Estamos abocados a un momento coyuntural en el bienestar de la humanidad. Uno de esos placeres que yo creo que compartimos casi todos, desde los niños hasta los adultos, que no tiene consecuencias negativas, sino por el contrario, es, aunque sea un poco adictivo, un gusto, es el chocolate. El chocolate está amenazado. El chocolate, la persistencia, la posibilidad de que exista cacao para el mercado mundial, para nuestros postres, para nuestra gastronomía en el año 2050 es baja. Por muchos motivos, uno de ellos que hemos tomado decisiones equivocadas en el pasado, pero en cualquier caso, decisiones que tienen que ver con la transformación del cultivo del cacao, con la transformación del uso del cacao. Y voy a referirme un poco a la posibilidad de que perdamos el chocolate y eso qué implicaría y cómo podemos utilizar el tema del chocolate como un mecanismo para estimar cuál es el costo del cambio climático. Si perdemos el chocolate, tendríamos un vacío prácticamente incalculable. No sólo por el dinero que hay involucrado en la industria del cacao global, sino por el gusto que implica, por el goce que implica tener chocolate. Hace 5.300 años, algunas tribus indígenas en el Perú y en Ecuador comenzaron a domesticar el chocolate. El chocolate es un producto típicamente americano, es un producto típicamente tropical, es un producto que proviene del Amazonas. En el mapa ustedes pueden observar en colores las zonas donde están las especies de chocolate. Hay varias especies del mismo género, teobroma, que quiere decir la bebida de los dioses, que existen en este momento en la selva amazónica. Y en el mapa de abajo podemos ver la importancia mercantil, por lo menos de una industria gigantesca que hoy en día existe alrededor del chocolate. Uno de los problemas, sin embargo, es que la genética del chocolate fue decidida hace cerca de 50 años y se extrajo de unas pocas plantas que son las que hoy en día estamos cultivando en todo el planeta y hacen muy vulnerable el cacao a los hongos, enfermedades y condiciones climáticas de donde se produce. Cuando vamos nuevamente al Amazonas a recoger los genes para mejorar, para arreglar, digamos, la producción de cacao, nos encontramos con un problema gravísimo. La gente está deforestando, se está deforestando la Amazonia a una velocidad gigantesca para sembrar cacao. Miren la paradoja, no estamos encontrando los genes que se requieren para recuperar la producción de cacao porque queremos sembrar cacao en un sitio donde ya hemos eliminado el bosque. Es una de las contradicciones ambientales que estamos experimentando en este momento y que hacen referencia a la insostenibilidad. Es claramente un ejemplo de cómo un sistema de producción, cómo una economía se puede hacer insostenible. El cacao representa, como les decía, una industria en el mercado global de cerca de 100 billones de dólares. Son pocos países los que participan de esta economía y hoy en día más del 50% del cacao es producido por países africanos a los que fue introducida la especie. Pequeños productores de cacao en general que tienen sus granjas y venden el cacao a los intermediarios y a las grandes empresas que hacen las chocolatinas, que nos llevan todos los días al supermercado. Ahora, cerca de 3, 4 o 4 millones de personas dependen económicamente en sus ingresos del cacao. Pero los productores solamente reciben entre un 3 y un 6% de los beneficios que se derivan de la industria del cacao. Y aquí tenemos un tema de distribución social también delicado. Pero la industria también distribuye, genera empleo, genera comercio, genera una cantidad de resultados importantes de los cuales dependen cerca de 50 millones de personas. Yo no sé cuál será el tamaño del mercado de cacao o del consumo de cacao en Chile, pero hay estadísticas por todas partes. ¿Qué pasa con el cacao y el cambio climático? Ahora sí, el cacao es tremendamente susceptible a las modificaciones ambientales, a las modificaciones de humedad, a las modificaciones de pluviosidad, a las modificaciones de luminosidad que provienen del entorno climático. Eso ha restringido, de hecho, su expansión en muchos países. El cacao es un árbol perenne, dura muchísimos años, es de producción lenta y por tanto requiere cierta estabilidad climática. Ahí está la primera amenaza. El clima está cambiando, por tanto el cacao está comenzando a sufrir los embates de ese calentamiento global. Pero el cacao también es una planta muy silvestre que crece en la selva. Es una planta que debe cultivarse dentro de la selva y los cambios que hemos hecho en el cultivo del cacao han hecho que no tenga las relaciones ecológicas que lo protegen. Y aquí en esta imagen ven ustedes la complejidad de aspectos que permiten que exista el cacao. El cacao requiere unos microorganismos en el suelo muy particulares. El cacao requiere un ciclado de nutrientes, de nitrógeno y del fósforo que se da en condiciones térmicas muy particulares. Requiere cierta cantidad de lluvia, requiere que los monos y los loros distribuyan las semillas lejos para que haya intercambio genético. Y sobre todo requiere polinización. Este mosquito que tenemos acá es probablemente el polinizador más importante del cacao, pero no es el único. Es uno de 34, 35 insectos que se han identificado que polinizan el cacao, que tiene una florecita muy mañosita, decimos nosotros, que dificulta la polinización. Este insecto es primo del zancudo que transmite el dengue, pero nos transmite a nosotros el chocolate. Entonces hay que equilibrar un poco o hacer justicia con los mosquitos. Pero para vivir este mosquito requiere que haya hojarasca en el piso de las plantaciones, requiere que haya pozas de agua en pequeños recipientes, normalmente en troncos, en charcos. Requiere unas condiciones muy particulares que sólo se obtienen en el ecosistema original, en el ecosistema silvestre. Cuando destruyes las condiciones ecológicas, destruyes al polinizador y la producción de cacao se va al suelo. Entonces uno debería decir, tenemos que compensar adecuadamente el servicio de polinización, las contribuciones que nos está haciendo este insecto al bienestar y al disfrute del cacao. Pero no solamente los aspectos biológicos son fundamentales en la persistencia de un producto. Los aspectos culturales son indispensables. Cómo se llegó al conocimiento del cacao, qué clase de planta es, cómo vive. Todo ello es un modelo mental, todo ello es el resultado de una forma de entender el mundo. Y el cacao nos muestra que hay muchas formas de tratar de producirlo. Está en un proceso aún de domesticación, si lo pensamos desde una lógica occidental, o de un proceso de aprovechamiento y de simbiosis, si lo pensamos, por ejemplo, desde la perspectiva de muchos pueblos indígenas. Necesitamos construir un modelo de esa cacaósfera a la que he hecho referencia anteriormente. Un modelo ecosistémico y social que nos permita recuperar el cacao para tener chocolate. ¿Qué hay en la mente de las personas que cultivan chocolate o que lo procesan o que aspiran beneficiarse del buen manejo ecológico que se haga? De cierta manera, lo que estamos necesitando es un modelo de comunicación colectiva en el que todos los actores de la cadena productiva del chocolate entiendan lo que les acabo de mencionar, entiendan la importancia del mosquito, entiendan la importancia de los microorganismos, entiendan las interacciones ecológicas y sociales que nos llevan a tener barras de chocolate. Eso es como la telepatina, como la idea de un gobierno en el cual todos tenemos la posibilidad de conversar y de construir un modelo mental en tiempo real y compartido. Esta imagen es del pintor Pablo Amaringo de Perú y es una imagen del uso de la ayahuasca, que es típica de los pueblos originarios de donde hay cacao. La ayahuasca, se dice, permite una comunicación perfecta entre los miembros de una sociedad para que todas las decisiones estén acordadas de manera positiva para la gente. No es que todos tengamos que tomar ayahuasca, por supuesto, pero sí que necesitamos mejorar la calidad de nuestras decisiones, la calidad de la comunicación para tomar decisiones entre ciencia y política. Y eso es lo que estamos comenzando a hacer con las plataformas intergubernamentales, con la IPBES, que es la que tiene relación con biodiversidad y servicios ecosistémicos. La IPBES se propone, existe hace siete años, 130 países, reconocer por qué distintos entornos, por qué distintas instituciones y cómo los estados valoran la biodiversidad, cómo gestionan la biodiversidad para garantizar el bienestar de la sociedad. Entonces la IPBES le da un espacio muy importante al tema de la valoración de cualquier servicio ecosistémico como la polinización que lleva al cacao. Y a partir de ahí tratar de entender cuáles son las inversiones, los esfuerzos, el trabajo que hay que hacer para garantizar que se construya sostenibilidad. ¿Cómo construimos hoy en día esa, digamos, esa matriz telepática para hacer gestión ambiental, para conectar a los tomadores de decisiones, para conectar a la señora ministra que acaba de hablar con nosotros con las preocupaciones de las comunidades locales, de las empresas que producen chocolate y llegar a una propuesta rápida, porque tampoco hay mucho tiempo, de aprovechar el cacao de manera sostenible? Pues tenemos muchas opciones y en este congreso se han hablado de muchas cosas. Una de ellas es la ciencia participativa, utilizar la tecnología para monitorear en tiempo real y de manera masiva lo que está pasando a la biodiversidad. Y ya no solamente vamos a hablar de chocolate, vamos a hablar de la producción de vino y los ecosistemas vitícolas, vamos a hablar de los ecosistemas que tienen pastoreo de ovinos, por ejemplo, en la Patagonia, vamos a hablar de cualquier tipo de paisaje. La gente con sus dispositivos celulares, con sus computadores, está contribuyendo hoy en día mucho más que toda la historia de expediciones y de trabajo de campo de las universidades y de la Academia Clásica. Tenemos cámaras trampa, la posibilidad de tener datos, miles de datos de fauna silvestre moviéndose a través del territorio, para los que se requiere gran capacidad de cómputo, manejo de Big Data, inteligencia artificial para clasificación de imágenes, y luego capacidad de modelamiento junto con imágenes de satélite que armonicen e integren esa información. Eso ya lo estamos haciendo, estamos modelando el ecosistema entre todos. Todos ustedes son parte de esa iniciativa y pueden serlo en una ciudad que quiere saber cómo va no solamente el clima, sino la biodiversidad. Al fin y en, vamos a obtener seguramente una construcción tridimensional, insisto, casi que en tiempo real, como una especie de sala de mando. Ustedes veían Star Trek, el famoso sitio donde se encontraban para hacer entrenamiento y simulaciones, en el cual vamos a tener ecosistemas virtuales, donde podamos enseñarle a los niños cómo funciona el ecosistema y qué estamos haciendo en ese ecosistema. Imagínense ustedes, entonces, acá esto convertido en una sala de mando para la producción de cacao y chocolate. Buenísimo. Todos tendríamos la posibilidad de intervenir en la cadena productiva, conservando y al mismo tiempo garantizando que haya chocolate. Claro, ¿cómo vamos a construir esa economía moderna o esa economía sostenible del chocolate? Hay que pensar en una transición, hay que pensar que de los modelos extractivistas con los que hemos vivido en nuestros países, debe derivarse una porción importante de esos recursos, de esas regalías, de esos impuestos, para esa nueva economía de lo orgánico, de lo biológico y lo tecnológico que nos va a permitir llegar al 2050. Y eso quiere decir que tenemos que tomar unas decisiones muy, muy estratégicas sobre hasta cuándo vamos a seguir utilizando el petróleo, el carbón y otros productos y qué tanto ese proceso se conecta con el siguiente. En Colombia estamos hablando de convertir petróleo en chocolate. El petróleo tiene que salir en los próximos 25 años, pero tiene que dejar la capacidad instalada y una capacidad instalada con justicia social, con equidad, con conocimiento para que no sea simplemente un gesto efímero o un gesto de lavado de cara de las empresas que hacen la explotación. Hoy en día tenemos concursos de cacao sostenible, cacao amigable con la biodiversidad, cacao con denominación de origen y seguramente ustedes ya están adquiriendo chocolates que les garantiza que vienen de comercio justo, que protegen las fuentes de agua, que protegen las aves. Esperemos que haya un cacao que realmente sea ecológico y reconozca las contribuciones de los mosquitos a la polinización y las contribuciones de los microorganismos al ciclado de nutrientes. Ese sería, en gran medida, la posibilidad de recuperar, no solamente el cacao ya, sino como les decía, muchos de los sistemas de producción de alimentos a los que aspiramos para que millones de personas en el futuro no sufran desnutrición y tengan acceso no solamente a lo básico, sino también puedan gozar los placeres que nuestra especie ha sabido construir. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a Brigitte por ser parte de este gran encuentro físico.